En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, y de Cristo, camino de su pasión, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo Uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo ¿Cuánto me darán si se los entrego? Y resolvieron darle treinta monedas de plata. Desde ese momento, Judas buscaba la ocasión favorable para entregarlo. El primer día de los ácimos, los discípulos fueron a preguntarle a Jesús ¿Dónde quieres que te preparemos la comida pascual? Él respondió Vayan a la ciudad, a la casa de tal persona y díganle El Maestro dice Se acerca mi hora Voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos Ellos hicieron como Jesús les había ordenado Y prepararon la Pascua Al atardecer, estaba a la mesa con los doce Y mientras comía, Jesús les dijo Les aseguro que uno de ustedes me va a entregar Profundamente apenados, ellos empezaron a preguntarle Uno por uno ¿Seré yo, Señor? Él respondió El que acaba de servirse de la misma fuente que yo Ese me va a entregar El Hijo del Hombre se va Como está escrito de él Pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado Más le valdría no haber nacido Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó ¿Seré yo, Maestro? Tú lo has dicho Le respondió Jesús Palabra del Señor La traición y la entrega de Judas Iscariote Nos hace meditar en este miércoles santo En nuestras propias formas de traicionar De fallarle a Jesucristo el Señor Quisiéramos no mirar a otros Mirarnos a nosotros mismos Como individuos Como individuos Como familias Como sociedad toda Y descubrir en qué medida Y en qué rostros concretamente Hemos vuelto a traicionar a Jesús A entregarlo a sus verdugos Y con nuestro silencio cómplice O con nuestra omisión Reiterar el crimen de aquella ocasión Que no nos vuelva a pasar Lo dirá el mismo evangelista Mateo Cuando a la hora de nuestro juicio particular Desconcertados tal vez Nos preguntemos ¿Y cuándo, Señor, fue que te traicionamos? ¿Cuándo fue que te fallamos? Y tú nos digas Una vez más Es que cada vez Que lo dejaron de hacer Con esos hermanos míos Los más pequeños Conmigo lo hicieron Pedimos la sabiduría de Dios Y de un modo especial La asistencia de María del Carmen Para no volver a traicionar al Señor Para no volver a ser nosotros Aquí y ahora Nuevos Judas Iscariote Unámonos con la oración De comunión espiritual Creo, Jesús mío Que estás real Y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo Sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro de mi alma Más No pudiendo hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido Te abrazo y me uno Del todo a Ti Señor No permitas que jamás Me aparte de Ti Y que la bendición De Dios Todopoderoso De Aquel que es Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Sobre sus familias Y les acompañe siempre ¡Gracias!